Estamos refiriendo todo acá porque está todo tirado, estoy cogiendo mis leñas secas y mis leñas secas y ya poca leña hay verdad mía, la gente iba a venir a pedir leña pero no han traído más leña y pues como Jorge no ha tenido tiempo para venir a rajar porque como está trabajando, hoy se fue a trabajar el otro vez, bueno yo pienso que no sale mucho en cuenta que él está trabajando allá, le salía mejor que él estuviera aquí en la casa porque él rajaba su leña y grababa para su canal, pero ahora ya ni eso es él verdad, pero ni modo, yo le digo a él que ya no, y si la ordenamos allá Daniel, que ya no vaya él allá a trabajar, porque la verdad es que yo siento que además estamos perdiendo así, no lo que él gana porque yo no voy a decir que él gana muy poco ni una gran cantidad verdad, si ayuda para qué voy a hablar que no ayuda porque si ayuda bastante, pero pienso yo que es lo mismo porque lo que grabó en su canal a fin de mes él cobró un poco y ahorita pues yo a él ya ni video no subo, a veces solo viene me dice, usted debería de grabar me dice, pero yo le digo a él que yo también tengo mis cosas que hacer y no puedo estar grabando solo aquí en la casa porque igual la gente se aburre verdad, solo aquí en la casa, aquí en la casa, y yo le digo ni modo que voy a grabar lavando o ni modo que voy a grabar cocinando y la gente se aburre y ver lo que yo hago de diario no va a querer, quieren ver diferentes cosas y mi rutina de diario es llevar a mis hijos a la escuela y ir a traerlos cuando él no está pues él me hace favor cuando él está verdad, pero ahorita ya él casi su tiempo es muy poco lo que a él le queda verdad, incluso hace mucho vino él hasta Bolo vino, apenas si fue ayer no tiene mucho tiempo, vino Bolo y entonces yo aquí estaba verdad porque él me dijo, este para almuerzo me dijo, ¿qué hizo de comida? me dijo, ah yo solo hice huevo le dije, porque no tenía ganas de cocinarle, me dijo, ay hubiera hecho pollo o algo por el estilo me dijo él, ah vaya está bien, más tarde lo hago, me apuré, me arreglé todo, terminé, ¿qué hacer? me mandé a la tienda a comprar a él mismo, lo mandé después me dijo, voy a ir a grabar, vaya está bien, va a venir luego, sí, pero como ves se viene hasta las nueve o ocho, ¿sí? y después estoy yo esperando, terminé yo hacer el arroz, el pollo, todo y él no venía, cuando vio venía una muchacha corriendo que lo fuera a ver porque él estaba peleándose con otro muchacho, fue un compañero de trabajo y a mí nunca es mi costumbre de andarlo buscando a él donde esté, sí me preocupa, a veces me enojo, pero a las veces estoy preocupada porque yo digo, tal vez cuando se va a trabajar, no sé, algún accidente o algo, ¿verdad? como les dijera yo, pues, él ha sido una persona que no les voy a decir que perfecta porque aquí en este mundo nadie es perfecto, tenemos un defecto, pero desde que empezó a trabajar él allí, él se ha estado mucho alejando de nosotros, como dice, hasta el mismo angelito dijo, estaba mejor cuando estaba en el otro canal y no allí, dice él, porque cuando él iba a grabar allá, nos llevaba todo, dice él también, ¿verdad? a veces nos decía, vamos a ir a grabar allá, vamos, yo voy a poner una parte de la otra y ahora, ¿no? entonces, por eso digo yo que él está cambiando bastante, desde que él entró a trabajar allá, él ya no es el mismo, él está poco tiempo en la casa, trabaja de noche pero eso mismo, yo voy a ir a ordenar ahí las hostias, miren, hay que recoger las hostias y cubirlas para acá, esto también va para allá y pues él ya ha cambiado bastante, yo lo, el otro día, pues, yo lo, yo lo fui a traer ese mismo día, que fue ayer, lo fui a traer, porque me, yo no me acostumbre, porque a mí me da vergüenza andarlo traiendo ahí el bolo de donde él anda, pues, él tampoco toma así que de diario, de diario, no, es casualidad que él tome, él toma solo para fin de año, para la semana santa, una o dos veces al año, sin mucho, desde que yo me junté con él pero eso es permitido, ¿verdad? porque cualquiera tiene, hasta yo a veces me tomo una o dos, ¿verdad? más no paso pero, ¿cómo les dijera yo? desde que él entró ahí, él ya no es el mismo, imagínense que la otra vez, este, se llevó una, no es para que ustedes lo sepan, pero la otra vez se llevó una, mis dos gallinas de aquí de la casa se las llevó y las fue a vender ahí a su patrón en 50 que sale, las fue a vender y yo le decía a los patojos, ay, no, le dije yo, mis gallinas no están, yo empecé a buscar mis gallinas, pero ese día él andaba tomando el dinero, yo hice, no le quise dar más dinero, porque igual el dinero me servía a mí para otras cosas, ¿verdad? y él se llevó el dinero, se quería llevar el dinero y yo se lo escondí, vino, agarró las gallinas y las fue a vender allá ay, no, pero ahí dije yo que tenía que recuperarlas, pero no las recuperé de vida, pero sí me pagaron al menos 100 por cada una y la otra por, la otra 125, pero yo pienso puede que no debe de ser así, porque si él buscó otro carajo por otro lado no es para superarlas, un poquito más, no para estar como, vamos, ahorita de mal en peor, vamos, si pienso ya está, no es así pero allá él, porque yo ya hablé con él, le digo yo que no, que no voy a agarrar esa mañita de estar tomándolo porque si no va a aparecer como algunas ciertas personas de acá de la casa yo que, que no es la manera, porque yo cuando lo fui a traer, yo lo que no quería que lo golpearan, ¿verdad? porque él ya estaba golpeado, él estaba sangrando de la boca, pero cuando a mí me vinieron a llamar ya estaban tirados ahí al suelo, no sé cómo fue, ya empezaron bromeando, saber, quién sabe, ¿verdad? entonces yo cuando él estaba sangrando de la boca y le quería pegar al otro muchacho pero estaba más bolo él que no el otro muchacho, entonces el otro obvio le iba a pegar a él, ¿verdad? y yo por meterme, entonces él me estaba diciendo que si yo no dejaba que le sonara al otro, me iba a pegar a mí ojalá que es cosa que nunca había hecho él, así a veces discutimos, peleamos y todo, ¿verdad? o sea, este, nos enojamos y nos enojamos un rato y después en la misma estamos contentos, ¿verdad? entonces, pero ya al extremo de que él me quería pegar adelante de la gente, se podría decir no, nunca había él hecho eso, ¿verdad? es lo que hace cuando está enojado y yo le, a veces yo me enojo mucho y le alejo lo que hace mujer, se cae, se sale y se larga, ya cuando ya se ha bajado todo el enojo, se podría decir ya él vuelve otra vez, ya entonces ya, pues ya nos hablamos, pero ese día me quería pegar y yo nada más lo fui a traer para que no lo golpearan, porque ya ve que uno ya bolo, no es igual como uno sano que ahí sí me dieron, ya es cuestión de uno, porque ya es que uno se deja o algo pero sí, bueno, no se puede defender, uno dice lo que yo no quería, que le pegaran, pues incluso los patos se quedaron llorando aquí en la casa, porque me vinieron a llamar y la nena se quedó llorando que él no venía, cuando él vino, bien bolo vino, y los patos dijeron, mamá, pero mi papá no va a trabajar bien mi hijo, pero no sé qué pasó, él me dijo que a grabar fue, pero la verdad yo no sé qué pasó la verdad que sí, las dos nenas, toda la situación, los niños estaban llorando, verdad yo como le digo a él, verdad, antes de hacer las cosas, que las piense muy bien, porque la verdad que nosotros ya llevamos, llevamos para 11 años de vivir juntos, verdad, hemos tenido altas y bajas pero igual, poco a poco, verdad, porque así es la vida, así es, verdad, nadie dice que la vida es fácil, verdad pero imagínense que por andar agarrando esos auspicios, celos, esos mañas que él agarra vayamos nosotros a separarnos, pues yo no quiero separarme, la verdad, porque aquí estoy yo pues aquí el terreno no es propio de nosotros, pero mis hijos tienen libertad de estar aquí de cual, también yo me voy a ir a pedir dónde vivir allá en otro lado, como bien dice el muerto y a la rimada unos tres días apesta, en cambio los dueños de acá, pues no están aquí, verdad, no están cada rato ahí diciéndome las cosas, o no están, y entonces lo que yo le digo a él, yo el otro día hablé con él, dice que ya no los va a volver a hacer pero ya me lo dijo una vez y lo volvió a hacer, entonces este, yo le digo que ya hubiera dejado ese trabajo, verdad, ya hubiera dejado ese trabajo que ya no siga en ese trabajo, pero él dice que sí, que sí, y que ahí va a seguir, pero él es cerco, no entiende, la verdad a mí me da mucha pena, verdad, mucha, porque, mucha digo yo, porque la verdad es que los niños, pues, miran el ejemplo de su papá, pienso yo, que lo mismo van a hacer más adelante, es como mis hijas, pero miran el ejemplo que yo le doy, ah, pero si mi mamá, así es, ay, entonces, que, que está pasando, entonces, que está pasando ahí, no puede ser, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, como bien dicen, 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 los papás, le decimos a los niños, mi hijo, fíjate dónde camina, el que se tiene que fijar es uno de papá y de mamá, porque ellos van pisando lo que uno va caminando, entonces, yo pienso que el que se tiene que controlar para ver en qué camino va caminando, es uno, nuestro padre, porque ellos siguen los pasos que uno va caminando, verdad, eso, yo, verdad, que, pero yo, antes de irme, yo, yo pienso, verdad, que, que yo lo que pienso, aquí los únicos trabajos que hay ahorita es ir a la bandera, yo he trabajado en bandera, a mí eso no me asusta, verdad, porque yo más pequeña, yo he ido a trabajar a la bandera, pero yo lo que pienso son mis hijos, mayormente ellos están yendo a la escuela, yo no estoy diciendo que mis hijos son unos profesionales, pero, gracias a Dios, desde que han ido, nadie me ha perdido ningún año, verdad, y ya pienso yo que se los dejo el cuidado de otra persona, bueno, no sería ni la primera ni la última que se separa de un, de un hombre, se podría decir, pero yo pienso, pues, de que, ay, yo me pongo a pensar todo eso, pero, no sé qué va a pasar, pero lo único que si yo digo, que si él sigue así, no creo que podamos seguir juntos, verdad, yo voy a continuar co�ando mi leña, estaba co�ando leña, se había ojo, verdad,